Para los habitantes del bosque, el río es un punto geográfico estratégico. Saben que si pierden el rumbo o se desorientan, localizar el cauce cantarín del río es una de las primeras lecciones de supervivencia. Pues bien, esto le ha pasado al joven aprendiz con el que arranca la madriguera de hoy, un zorrezno de tan solo ocho semanas de vida y que ya ha tenido que sufrir la angustiosa sensación de perder de vista por unas horas a toda su familia. Pero grabadas quedaron en su cerebro las andanzas junto a su madre hace unos días justo en este rincón alejado del monte. Conoce esta orilla, ya antes había bebido agua fresca de ella en compañía de sus hermanos. Ahora vuelve a casa después de pasar dos noches perdido. Extraviado un par de kilómetros de la cueva que le vio nacer hace tan solo unas semanas río arriba. Es un animal vivaz, enérgico. Basta mirarlo para entender lo integrado que está este cachorro en su medio, como un elemento más fundamental en el engranaje del bosque. Mientras camina, con el hocico húmedo pegado al viento, recuerda la llegada indeseable de esos animales extraños, que venían acompañados de jaurías enteras de algo parecido a zorros, pero que no lo eran. Todo pasó deprisa, apenas pudo darse cuenta. Su madre solo pudo salir a defender el terruño, mientras sus hermanos y él huían del hombre en direcciones opuestas. Esa primera noche perdido pudo entender que se había quedado solo. El miedo le había hecho correr deprisa, y pasadas unas horas se alejó de la familia más de lo que habría querido. Fue en ese momento cuando descubrió al fondo del valle un pequeño pueblo iluminado. El olor que llegaba de sus calles y casas recordaba inevitablemente al de aquellos seres de dos patas y sus fieles compañeros. Pero su instinto animal sufrió una mezcla de curiosidad y desconfianza cuando la trufa de su morro detectó otro olor antes ya conocido. Algo similar recuerda el día que su padre les trajo un par de perdices, parecido olía aquel viejo faisán. Sin lugar a dudas, el aroma que le llegaba era de ave, de gallina, de comida. En un primer momento quiso bajar al pueblo, entrar en el corral. Pero por suerte, el miedo en este caso se antepuso a la curiosidad, y el joven zorro se internó nuevamente en el pinar de montaña, y de este modo eludió el fatídico final que ya tuviera su padre unos días atrás, cuando en busca de comida para la prole asaltó un gallinero. Incapaz de transportar antes de la salida del sol las cuatro gallinas que pudo abatir, regresó dos días después cuando el frío metal de un cepo aguardaba su regreso. En aquel bosque que había sido testigo de las mil correrías de este viejo zorro, nadie volvió a verlo. Este joven animal está a punto de llegar a casa, a ese cubil natural, excavado en caliza donde secretamente fue alumbrado. Pero las enormes pantallas de sus orejas, auténticos radares vivientes, le advierten de algo que lo inquieta. Fue hace dos lunas cuando esos mismos ladridos dispersaron a toda su familia. Sabe que provienen de aquella criatura capaz de acosar y perseguir sin descanso, y esta vez avanza sigiloso, con el cuerpo lo más pegado al suelo. El barullo que originan los perros viene directamente de su cueva. Han vuelto, y antes de que pueda haberlo ocurrido, será su hermana quien pierda la vida. Sus otros dos hermanos acabarán sus días antes de cumplir el año, envenenados por un trozo de carne depositada a tal efecto. Demasiados peligros para un joven zorrezno. Nuestro protagonista definitivamente abandonará el bosque, viajará lejos, y con un poco de suerte, si consigue librarse de ser atropellado en una de esas tantas carreteras infernales, logrará pasar su primer invierno, buscará pareja y tendrá descendencia. Eso sí, acaba de aprender la mayor y más dura lección para un zorro. Será mejor vivir condenado al destierro, ser una pátrida, y mantener las distancias con ese espantoso ser que nunca trae nada bueno. Historias similares se repiten continuamente en nuestros campos. Son una realidad contrastada. En el 90% de los casos, un zorro salvaje no supera su quinto año de vida. Y si pudiera tener este zorro delante, y si el entendimiento fuera posible, entre su especie y la nuestra, yo le diría, yo te diría a ti, amigo zorro, que cada vez que huelas al hombre, cada vez que escuches a lo lejos una jauría de perros chantajeados vilmente a golpe de hambre y garrote, siempre que notes el más mínimo indicio de presencia humana, corre, corre tan rápido como puedas. Vive tu clandestinidad con orgullo. Disfruta de la libertad que con tanto esfuerzo se ha ganado tu especie a lo largo de la historia. Aquellos que hablan de ti con desprecio y torpeza no merecen tu cercanía. Pero eso sí, solo te pido una concesión, amigo zorro. Si en plena huida, avanzados unos metros, al girar tu mirada hacia atrás con destreza calculadora, intuyes de quien te observa que lo hace con emoción y respeto. Permite por un instante que disfrute con tu imagen. No todos los días un ser humano tiene la suerte de mirarse en los ojos mismos de lo salvaje. Música La Madriguera La Madriguera